Y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Sol Harlock, estamos aquí justo donde lo dejamos Y vamos a continuar con esta maravillosa aventura, no sin antes mencionar que este capítulo lo estoy grabando seguido al del día de ayer Por lo tanto, no tengo comentarios para leer, ya saben que yo suelo leer comentarios siempre al inicio del video Pero bueno, estamos en Liga Pokémon, el día de ayer o bueno, hace un ratito para mi, vencimos a Myla con mucha dificultad Yo pensando que era de los más sencillos, pero bueno, el día de hoy creo que nos da tiempo para hacer dos alto mando Y si al caso, mañana estaríamos haciendo el último alto mando y el campeón de Alola Si es que llegamos a ganar, no te prometo que lo hagamos, pero vamos a tratar de hacer lo mejor que esté en nuestras manos, vale Vamos a continuar, el día de hoy vamos a enfrentar a Sarala, no te voy a mentir, sé que tiene Sarala, evidentemente la Liga Pokémon me la he estudiado He tratado de ver el equipo más o menos, como siempre, pero eso no quita que, no sé que taques tengan No sé, o sea, eso no lo sé, vale, eso no lo sé, pero bueno, más o menos podemos intuir Hola, soy Sarala, la princesa inmemorial Bueno, 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 te voy a decir, sigo diciéndolo lo mismo, bendito Pokémon anterior, capítulo anterior Los escenarios estaban mejor en otros juegos, vale, pero bueno, no me voy a quejar ¿Qué edad tiene Sarala? Porque es que para ser tan joven como yo, Ana, me va a destrozar, eh Ahora, Sarala abre con un, este, un Sableye ¿Y qué? ¿Con qué le podemos hacer frente a un Sableye? Buena pregunta, ahí mi estimado Eh, Tutankamón no, porque son fantasmas, entonces no los afecto porque Pero Pico Cañón es volador Y él no me pegaría con el fantasma, oye, no lo veo mal, eh, no lo había analizado Para que veas que lo estudio, pero no tanto, ¿sabes? Eh, vale, vamos a empezar con, a ver, no hay una mejor alternativa, no hay que jugar esto al tonto, yo, je A ver si es normal Algo siniestro, golpe bajo, por ejemplo Me pegaría, sí Eh No tengo idea, yo creo que, yo creo que vamos así, vamos así Denio dice que tiene un pase a, perdón Denio dice que tiene un pase a haber sido elegido por un Tapu Pero no va a formar parte del alto mando solo porque lo decía una persona Así que aquí estoy yo, voy a ponerlo todo de mi parte para compensar su ausencia Vale, yo en su momento dije que ese iba a ser alto mando Y los del chat me di, bueno, los del chat, los de los comentarios, los suscriptores me dijeron que sí iba a ser del alto mando Y bueno, me trolearon, no era del alto mando Me imagino que los eran Ultra Sol y Ultra Luna porque aquí no lo es Vale, Sara, la madre mía, qué, qué, qué sonidito para empezar, ¿no? De espectro A ver, Sara, la que tienes, ¿tienes un Sableye? Este Sableye, ¿qué me va a hacer? No tengo ni idea Pero yo empiezo con el mismo ataque de siempre Pico Cañón por parte de Adolfo Que funciona para todo Vale, se enciende el Pico, claro que sí Sorpresa, sorpresa, es físico Se va a quemar el Sableye Perfecto No puede lanzar el ataque, pero no te preocupes Porque el siguiente Pico Cañón te va a mandar a dormir Pico Cañón por parte de Adolfo que enciende su Pico de nuevo Va a salir rayo confuso, ¿no? No, parece que Sara la va a hacer pesada con la confusión, ¿eh? A ver, espera, Edu Adolfo no es un Pokémon tonto Adolfo sabe lo que hace Mete el Pico Cañón ¡Claro que sí! ¡Claro que lo mete! ¡Vamos, ya Pico Cañón por parte de... ¡Wow! ¡Wow! Lo que revienta este bichejo No es ni medio normal Frolas Vale, este es hielo Fantasma Bueno, me acordaba que era hielo Pero no sabía que era fantasma La verdad porque estamos en un gimnasio fantasma Si no, no me acuerdo Hielo fantasma Por lo que incineroar Es muy bueno aquí, ¿vale? Nuestro bendito Starter Zoro Que... Eh... Podrías pensar Que tiene lanzallamas Pero no Yo creo que voy a tirar Voy a tirar el bendito A ver, déjame ver un... Déjame ver Data Necesito un poquito de Data Porque lanzallamas es especial Y Zoro es un Pokémon físico Pero no tengo nada físico Así que me tuve que venir a la liga Con algo especial La Ariad Oscuro, sin embargo Sí es físico Y... Es eficaz contra el fantasma Entonces yo creo que por esa parte Es interesante pegarle mejor con la Ariad A que el lanzallamas Vamos con la Ariad Oscuro Que podría tirarle... Y bueno, bueno Vamos otra vez con el bendito rayo confuso Podría tirarle el poder Z Pero creo que es muy temprano, ¿vale? A ver qué tenemos por acá No eres tonto Solo tú no eres tonto No eres tonto No eres tonto La Ariad Oscuro pega La primera Yo creo que es un one shot, ¿eh? Te lo digo segurísimo Míralo nada más Míralo nada más Es que este Frohlas La verdad es que no es un Pokémon Que tenga muy visto Palosant A ver, ¿ese es el castillo de arena? Palosant ¿Sé que es arena? Bueno, tierra 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 Estragaños ¿Vale? A ver Yo sinceramente Creo que ante este bicho No deberíamos tener problema Es más Voy a tirar poder Z Hidrovortis avisal Aseguramos la kill Que a lo mejor es un poco precipitado Sí Puede ser Puede ser Pero esperemos que no sea del todo así ¿Vale? A ver Elba despliega toda su fuerza Hidrovortis avisal Por parte de Elba Que Esperemos Acabe con la vida de este bendito castillo de arena Yo creo que sí, ¿eh? Sin ningún problema Míralo nada más Cómo se están comportando el día de hoy los Pokémon Entrenador alto Mando fácil Bueno, cállate yo Que no te alces, ¿vale? Delmis Ahora, este es planta fantasma Yo creo que regreso con Zoro, ¿eh? Fíjate lo que te digo Yo creo que regreso con Zoro Fíjate lo que te digo Y aquí hubiese estado interesante tener el poder Z Pero bueno Voy con el área de oscuro No estoy confundido, ¿verdad? No estoy confundido A ver si no me quiere confundir este hijo de su madre también Nada más porque fui más rápido Bueno, no Porque creo que Bueno, esto no me hagas mucho caso Atizar Evita el ataque Que está pasando el día de hoy, Doctor García Los Pokémon se están portando increíbles Evitan Pegan Instaquilean No se confunden Me parece Aberrativo Lo que estamos viviendo el día de hoy Vale Drifling Drifling es fantasma también Entonces yo creo que me quedo Tiene otro tipo Pero nunca me lo aprendí Bueno, será un Es volador, ¿no? Es un globo A mí me suena lógico Voy con el área de oscuro Amnesia Se sube el ataque Cuidado con eso El ataque especial, ¿no? Si no mal recuerdo Defensa especial Bueno, si mal recuerda El área de oscuro Por parte de De este hijo de su madre Que es físico El área de por lo que me da exactamente igual Eh, no sé si tenga algo Que me pueda preocupar Voy a tirar protección Porque tengo Bueno, no, espérate No ¿Va a tirar restaurar todo? ¿O no está a tiro de restaurar todo? Yo creo que no está a tiro de restaurar todo, eh Pero no ha tirado ni un solo restaurar todo Le queda solo un Pokémon Y aún así yo creo que no lo va a tirar, eh ¿El área de oscuro? No lo tira, mira Es que no está a tiro de restaurar todo Normalmente cuando están en rojos Lo tiran Pero bueno No pasa nada Y acabamos con la vida De este alto mando Así de sencillo Requisio ¿Qué es esto? Ay, menos mal No tenía poca vida, eh Menos mal Tenía full vida Porque si no No sabía del requisio, eh Me dejas boquiabierta Sin palabras Vale, 11 mil pavos 11 mil pavos Vale, tengo que decir Las cosas como son Sarada Parguelita Puff Pensaba derrotarte Y convertirme en la nueva campeona Pero ya puedo despedirme De ese plan magistral Bueno, por lo menos Tiene carisma, ¿no? Vámonos de aquí Ay, Dios mío santo Bueno No me gusta empezar A ver, me gusta empezar De esta manera evidentemente Pero siento que me acabo De acabar la suerte Del capítulo Entre esquivar Entre no confundirme Y demás, ¿vale? ¿Bolsa? Vamos a ir con nuestro restaurante Que bueno No necesitamos demasiado Literalmente solo le pegaron A dos Pokémon Me parece haber Solo ocupé tres Pokémon, ¿no? Bueno, bueno Canteo, canteo Lo que acabamos de hacerle A esta hija de su madre Ahora Déjame ver un poquito de data Déjame ver si alguien Necesita algún PP o algo Déjame tomar agua Porque Para ti puede parecer Que llevo siete minutos hablando Pero no Llevo ya veintisiete Entre el capítulo pasado Y este Ya me cansé Déjame beber agüita, ¿vale? Vale, a ver Pico cañón va a flama Va a flama Literal solo saca Un pico cañón Les dijo su madre Acuacola va a flama Tóxico va a flama Van a flama todos Bueno, al areado oscuro Ya le falta un PP Si al areado oscuro Voy a darle PP Aunque te voy a ser sincero Déjame ver si tengo PP Si no tengo Pues no lo pongo Porque tampoco quiero gastarlo Tengo el termáximo uno Elixir Elixir Más PP No, pero este no Cuenta Alguna valla Debo tener, ¿no? Que me dé PP A ver Diez PP Tengo tres Vale, vaya así Vaya así me como Vaya así A ver Para el areado oscuro Si, que se ponga Que se ponga full vida Y Continuamos Con esta bendita liga Pokémon Vale Vamos a continuar Con el tipo volador Porque te voy a ser Muy sincero Muy, muy sincero Tengo muchísimo miedo De este cajuna Este cajuna Siento que es el que Más problemas nos va a dar Por eso lo estoy dejando Al final Que es el abuelo de Tilo El tipo lucha Que el primer cajuna El caudan Mucho cuidado Con este bicho, ¿vale? Lo voy a dejar al final Porque creo que puede ser Perfectamente mataloques Pero bueno He visto que creo Que tengo más posibilidades Contra esta hija De su madre Que contra el otro, ¿vale? Más que nada Por los Pokémon que tiene Y por los tipos Ahora, dicho esto Voy a empezar con Zoro ¿Por qué? Porque él empieza Con un Skarmory, ¿vale? Acero volador Así que Si es bien cierto Que Yoge no tiene Bueno, Yoge es oro No tiene el mejor ataque Físico Pero aún así Creo que puede ser interesante Estoy repasando un poquito A ver si puedo mejorar algo Pero creo que esta es La mejor estrategia, ¿vale? Vamos allá Esta tipa no la conozco Creo que es Solo de liga De alto mando Así que espero que me cuente Un poquito de ella La verdad Este aquí Veamos hacia qué dirección Soplan los vientos De la victoria Bueno, 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 bueno Esta me saca volando, ¿no? Del viento Que me echa en la cara El viento De la rosa de Guadalupe A ver, bueno Para los que no son de México No entenderán esa referencia Me imagino ¿Me puedo aventar por acá? Bueno, Yoge Deja de hacerte el tonto Y peleamos Vamos Vamos allá Encantada de conocerte Mi nombre es Cahili O Cahili Hace unos años Yo también superé Todas las pruebas Del recorrido insular Y emprendí un viaje Alrededor del mundo Para refinar mi destreza Como golfista Y entrenadora Pero cuando un pajarito Me dijo Que en mi tierra natal Se estaba gestando Una liga Pokémon No lo pensé dos veces Y volví Raudá Como el viento Todo sea por Alola Prepárate Mis inestimables Pokémon De tipo volador Me llevarán en voladas Hacia el triunfo Ay Ay Bueno, esta chica Cuidado, eh Bueno, vaya pose Vaya pose me hace, ¿no? Está literalmente midiendo El ángulo Para meterme un hoyo en uno Ay Cahili del alto Mando te desafía También no olvidemos Que todos tienen ataque Z Que la bendita Sarala No me sacara poder Z No quiere decir Que no tengan poder Z Vale, cuidado A ver Vale, Zoro Tienes que acabar con su vida Lanza llamas por parte de Zoro Cuchillada Que puede ser crítico Esperemos que no lo sea No lo ha sido Lanza llamas por parte de Zoro Que mínimo mitad de vida Mínimo mitad de vida Bueno Bueno, bueno Mejor de lo que yo esperaba Sinceramente Lanza llamas Eh Restará todo Bueno, bueno Ya empezamos de miedosa Ya empezamos de miedosa Lanza llamas por parte de Zoro Que ¡Eh! Un bicho se paró en mi monitor What the fuck Estaba gigante Bueno, no tengo cámara Pero Es impresionante que lo vieses ¿Eh? Lanza llamas Un puas Bueno, a mí Llámame tonto Pero ese tenía que ser Tu primer movimiento Literalmente, señora Bueno No pasa nada Las puas es algo A tener en cuenta Pero tampoco tanto Vale, me va a hacer daño Pero Tampoco te creas Que me importa demasiado Mandibus Uy, Mandibus Mandibus Gran persona, eh Lo tuve en mi liga Pokémon Y me carrió Literalmente Me cargó contra un ¿Contra quién fue? Era un dragón El típico dragón este Bueno, me cae Ok, concierto ahorita Mandibus Siniestro volador A ti te conozco bien A ti te conozco bien Eh, fíjate lo que te digo Me voy a quedar, eh Me voy a quedar un ratón Me voy a quedar un ratón Con este hijo de su madre Vamos a ver Cómo le pega El lanz ¿O lo puedo envenenar? Claro, puedo envenenarlo Hay que recordarnos las raíces Pájaro osado Uy, pájaro osado No creo que me pegue tanto Creo que estoy Bueno, no sé yo, eh Espérate tú Ay, ay, bueno Lo aguanto de maravilla Lo aguanto de maravilla Tóxico Va, perfecto Pájaro osado Es que no me acuerdo Si este era especial o físico A ver, vale Se va envenenado Le quitamos poquito Que quieras que te diga Creo que aguanto otro pájaro osado Pero Me protejo, me protejo, me protejo ¿No? Vale, protección por parte de Zoro Que no busca problemas Sinceramente Camelo Benito Camelo Benito Camelo, eh Cuidado con Benito Camelo A ver Eh, yo creo que va a tirar No sé cuánto pegue Camelo Pero me la voy a jugar con lanzallamas Eh, Camelo A ver ¿Qué hace esto? Me confunde Esto es lo que me confundía Sí, sí, sí Ataque especial Me lo aumenta No te confundes, Zoro No te confundes No te confundes Te confundes Vale, no te pasa nada No te pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Los grandes también fallan Con 71 de vida A ver, no tienes necesidad de jugar No tienes necesidad de jugártela A ver Siniestro volador Eh, siniestro volador Yo creo que vamos con Z Sí, sí, sí ¿Vamos con Z? ¿Vamos con Z? ¿Vamos con la bendita bolsa fea esta de basura? Yo, no le digas así Que es un Pokémon de tu equipo Me da igual Está asqueroso Vale, pájaro usado A ver cuánto le quita, eh A ver cuánto le quita ¿Este sí le puede pegar o no le puede pegar? No tengo ni idea Vale Le ha dolido Le ha dolido No te miento Mi grito fue proporcional a su dolor Vamos con protección de nuevo Restarar todo No me seas guarro No me seas guarro Vale, se complica esa cosa, eh Se complica Se complica bastante Se complica bastandote Bastandote No me agrada que me hayas hecho esto, eh Es más, me molesta Me molesta que me hayas hecho esto Me molesta bastante que me hayas hecho esto No te voy a mentir A Wilbur lo estoy guardando, eh Por si estás convulsionado Saca a Wilbur Lo estoy guardando Lo estoy reservando Lo estoy reservando Para su momento especial, vale Vamos con Adolfito Vamos con Adolfito Vamos con Adolfito A ver qué tienes Pájaro osado de nuevo Pájaro osado Bueno, se va a hacer el daño Cuidado con el pájaro osado A ver cuánto le pega Al bendito Adolfo Madre mía Lo que quita este pájaro osado Lo aguantaba mejor El bendito incinerador Lo voy a querer A ver De 151 Me quitó 84 Me hizo 67 de vida De daño Me la juego con un pico cañón Vamos a quemarlo Aunque me gusta más envenenar Pero bueno Le bajamos el ataque Por lo menos Camelo Bueno, bueno, bueno Qué pesado No se quema Me sube el ataque especial Y me confunde Me lleva a la que me trajo No te confundas Adolfo No te confundas Pico cañón por parte de Adolfo ¿Qué? Manda a dormir No manda a dormir evidentemente Voy con otro pico cañón Voy a tener plena confianza Vamos, pégame 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 Pájaro osado Pájaro osado es físico No me hagas crítico No me hagas crítico Sé que te pedí que me pegaras Pero no me hagas crítico No me hagas crítico Oh, vale Se quema Se quema Y ahora no te confundas Y ahora no te confundas No No, Adolfo Vamos Vamos Adolfo Claro que sí Solucionando esta problemática Que se nos presenta Vale Ahora Me gustaría que no estuvieras confundido Para hacer protección Y acabar con esto Pero puedes tirar otro Restaurar todo Voy a aprovechar la oportunidad De que va a tirar Restaurar todo y saco a él Va a tirar otro Restaurar todo El cerdo cochino A ver Restaurar todo Intimidación Vale Pájaro osado No usa red Bueno, bueno, bueno Y me va a pegar al bendito Bueno, me pega poco Ese está bien Y así Se muere quemado Madre mía Problemático el My Divus No por nada subo en mi equipo Evite irmeo Ya era hora Ya era hora Condenado Físico Físico Ya era hora Me quita algo Aunque él también puede recibir daño Vale, no pasa nada A ver El Pokémon se cubre en llamas Y carga contra el objetivo Aunque él también recibe daño Puede quemar Ya era hora Ya era hora Ya era hora de que aprendieras algo físico En Bendita Liga lo vienes a aprender Vale Tutankamón Vale Tutankamón Para eso estamos guardando Wilbur Vale Tutankamón es el Pokémon más fuerte Que tiene Cahili 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 como gustes Y También he estado guardando el poder Z Para este Hijo de su madre Las púas me hacen daño Tirana Pajarosado Bueno Yo quiero decirte algo Solo existe Un Tutankamón En esta bendita Liga Pokémon Y no eres tú Está en mi equipo Y se llama Adolfo Así que Wilbur Va a despejar el camino Para que no haya Un Duple Ganger En esta Liga Pokémon Gigavoltio Y yo creo que acaba con la vida Del Tutankamón Sin problemas Sinceramente Vamos allá Lo que pega Lo que pega Lo que pega Solo hay un Adolfo En esta Liga Y no eres tú Oricorio Vale Oricorio Y vamos con Elba Vamos con Elba Elba Tacazo A ver Elba Intimida Y acaba con su vida Vale No te pido mucho Intimida Y acaba con su vida Vale Sencillo Fácil Rápido A ver Acuacola Por parte de Elba Danza Caos Esto me confunde O que me hacía Me acuerdo que me lo hicieron Madre mía Que empezamos con la confusión Vale No te confundas Elba No te confundas No se confunda Con este oricorio Es tipo fuego Así que Se va al suelo Claro que sí Claro que sí Adiós Caí Ay Tiene otro Pokémon Bueno Espérate tú No toques la copa Antes de tiempo No toques la copa Antes de tiempo Vale Crobat Crobat Me quedo Me quedo Me quedo Me quedo con el bendito Crobat Problemático Porque seguramente Va a tener rayo Confusión Me va a tocar un montón La moral de nuevo Tajo aéreo O sigo confundido Puede que sea confundido A ver cuánto me quita Sigo confundido Verdad Elba No te confundas No se confunde No lo vamos a matar Evidentemente Pero Oh No congela No congela Ni siquiera sabía Que Colmillo Hielo Congelaba De que nunca congeló En toda la bendita serie Cura total Me saliste guarra Me saliste guarra Colmillo Hielo No pasa nada Porque el día de hoy Los Pokémon No fallan Absolutamente Nada Que está pasando Como miembro del alto mando Esta derrota Me resulta dolorosa Ya veo que tu fuerza No es para tomarse la broma Vale Buen spray de Kaili La verdad Sufrimiento Necesario Ni mucho Ni poco Sarala fue poco Mayla fue demasiado Entonces Como que Una montaña rusa De emociones Vale Kaili Vaya Eres todo un soplo de aire fresco Para la región de Arola Al principio no me gustaba Ni pisca la idea Pero visto lo visto Me alegro de haber aceptado La invitación del profesor Kukui Que si que si Buena Sprite Me gusta Me gusta tu diseño Pero bueno Estas guapa Vámonos aquí Vale Waifu Aprobada Vale Ahora Solo nos queda Solo nos queda Un bendito Un bendito Alto mando Vale Restarar todo Recuperamos a Zoro Recuperamos a Elba Recuperamos a Adolfo Y a Wilborn Y a la bendita Bolsa de basura Esquerosa Vale Ahora Vamos a Dejar el capítulo Hoy por aquí Si Minuto 20 Pero primero Vamos a ver Si alguien necesita Recargar pilas Para que Repito El día de mañana Regresemos Ya Literalmente Con el papá De Tilo Abuelo de Tilo Y el campeón Si es que se da La llegada Al campeón Si no pues no Vale Aún así Yo creo que ya me voy contento Si llego a perder Liga Pokémon Creo que jugamos Tres altos mandos Muy bien Espero que el cuarto También se dé Pero bueno Me voy contento Si me tengo que ir ahorita Me voy contento Me voy contento Creo que hice una buena liga Ya no morí en el primero Que ya es ganancia para mi Vale Me acuerdo que Pokémon Anil Llegué hasta el campeón Y perdí Pero bueno Ahí también me fui No me fui contento Porque eso si lo quería ganar Pero ahorita estoy contento No te voy a mentir A ver Este 10 15 9 Vale Aquí va bien Acuacola ocuparía Acuacola si ocupa Acuacola Y de ahí en fuera Yo creo que solo Acuacola ocupa Y yo creo que Acuacola si o si hay que darle Porque el que sigue Es tipo roca Es tipo roca Y va a decir No todavía con 5 Está bien No Definitivamente no está bien Vamos con La valla Que restaura PP Se lo vamos a dar A Gyarados Y que la acuacola Que le quedaban 6 Es que claro 6 acuacolas Para 4 Pokémon Y evidentemente No insta que lea Así que ¿Qué quieres que te diga? Bueno Sin nada más que añadir Vamos a entrar aquí Vamos a entrar aquí Un poquito Y ahora sí Vamos a dejar el episodio Por aquí Espero que les haya gustado Les haya entretenido Y nos vemos En un siguiente episodio Con más Pokémon Sol Harlock Lamento no estar Relliendo comentarios Pero estoy grabando Todo esto seguido Así que Nos vemos Hasta la próxima Mám